Otro incendio se producía en Molina de Segura. Cinco miembros de una misma familia han resultado intoxicados por monóxido de carbono en su vivienda. Un calentador de gas butano está detrás de la intoxicación. Era la hija de los dueños de la vivienda quien alertaba de que sus padres y sus hermanos estaban inconscientes en el suelo. Los cinco fueron trasladados al hospital. La madre y una de las hijas de 11 años han sido dadas de alta. Mejor, todo es mejor, gracias a Dios. Casi me muero, la verdad. ¿Por qué has ido? El botano. Eso me han dicho un... Los bomberos. Un bombero. Y subieron por lo visto también arriba a ver si habían gases del botano. Vean están los bomberos y la Policía Nacional también ahí.